Más o menos así Con inteligencia de pies a cabeza Se traza su rumbo, se pone sus netas Es un empresario, un hombre de negocios Bueno pa' los tratos, se respeta a sus socios Quien sabe sembrar, ha de cosechar Siempre bueno su logro Siempre muy calmado, muy poco se altera Aunque le heredaron sangre de una fiera Amigo de muchos y es que no de todos Amable sencillo que basta a los modos Los que lo conocen saben que no miento Así son sus modos Palabras como estas que aquí yo les digo A sus allegados les diste seguido Aquí no hay dinero, pero si hay apoyo Para ser buen gallo hay que ser buen pollo Si te cuerdas bien y estás al nivel Aquí es otro rollo Muy bien arraigada, arrancela su esencia Olvida los tiempos cuando hubo carencia Conoce de todo, nadie le ha contado Hasta estuvo un tiempo en el otro lado Por eso valora todo lo que tiene Nada es regalado Es para ejemplar, también buen hermano A cualquier persona le brinda su mano Subirá sus hijos, sus ojos, su madre Y en su corazón su hermano y su padre Hay en Choy, María, si rujen los leones No hay que los iguales Podría contarles un mil más de cosas Pero hay poca tinta y no alcanzan las hojas Aparece un amigo aquí me está llamando La hora de lugar ya me está abrazando Oye y trae al ojo que cinco de rancho Ya les tengo caso Conoce de un empresario como el cheque Y esta vida siempre es realista Con las amistades y con los amigos Se habla que algunos son falsos De la noche a la mañana ya son enemigos Claro que nada está escrito Las cosas rápido van a ir cambiando Y entre más billetes pierdas Los falsos amigos se irán alejando Evito sufrir las penas y más las ajenas Evito los problemas No espero nada de nadie Porque siempre fallan No salgo de un dilema Mejor le doy para dejarte Con unas dejantes Mi mente se dispersa Mi mente se dispersa También las traiciones Y las corrientadas Porque ya no pasé por eso Aguante los despretos Y un chingo de mamadas Odio a los ricos arrogantes Ya no hay quien me espance Y las cosas pasan Tengo mente maliciosa Para hacer las cosas Que todo salga bien Yo digo que es por los golpes Que tanto me han dado Pero estoy así Siempre es el mismo dilema El rico es el tema Y siempre lo ha de ser Aunque es triste andar Sin un beso El frijol y el queso Son la mejor comida Con leche recero rellada De una buena vaca Y tortillas de harina Como recuerdo el consejo De mi pueblo y viejo Nunca se me olvida Ya pasé por todo eso Y ya les dije que el rezo De la vida rollo Que en el apóstol ¿Sabe pues? Seguimos avanzando con más canciones En esta bonita noche Espero que estén divirtiendo La canción es mi chiquita que se llama Y el que más quiere los chiquititos Es lo que más quiero La dueña de mi querer Te juro que soy sincero No dudes de mi mujer Quisiera estar contigo Ya no me hagas sufrir más Escucha lo que te digo No escuches a los demás Encomunate por ti mi corazón Me tienes enloquecido por tu amor El sabor de tus labios llevo en mí Y si estoy así Tú eres la razón Ven, dime que tú también sientes igual Ven, dime que no me vas a hacer cenar Pues si yo te soy sincero en mi sentir No me hagas sufrir No me hagas llorar Música Si intentas unir tu vida a este humilde trovador No te importe lo que digan, me voy a llenar de amor Vengo volante por ti mi corazón, me tienes enloquecido por tu amor El sabor de tus labios llevo en mi, y si estoy así, tu eres la razón Ven dime que tú también sientes igual, ven dime que no me vas a hacer penar Pues si yo te soy sincero en mi sentir, no me hagas sufrir, no me hagas llorar Pues si yo te soy sincero en mi sentir, no me hagas sufrir, no me hagas llorar No escucho los aplausos, gracias Coyote, te voy a cambiar la pichada, no porque te queremos, te estimamos y sabemos que estamos contigo Este es lo que dice